El tema al que vamos a hacer referencia va de alguna forma más relacionado particularmente con aquellas personas que están trabajando en el área de ciencias religiosas y que están estudiando teología, porque ahora nos toca revisar a San Agustín de Ipona, por lo menos un microscópico porcentaje de lo que él escribió de una manera tan amplia y profunda. Lo que nosotros necesitamos manejar, por supuesto los que estudian esta carrera tienen incluso hasta más idea que yo desde la perspectiva teológica, pero lo que vamos a hacer es ahora relacionarlo un poquito con el marco contextual al que tenemos que hacer referencia, desde el cual construye sus propios deíclicos el mismo San Agustín, y hay que entender de entrada que aquello que nosotros solemos identificar como la historiografía medieval, abarcaría aproximadamente, ya saben lo relativo, que es el manejo de estos conceptos, abarcaría aproximadamente 10 siglos, que nos llevarían aproximadamente del siglo V al siglo XIV, ya hablando después de Cristo. San Agustín en este sentido es uno de los iniciadores de lo que nosotros hemos dado en llamar en la construcción de la visión del mundo occidental como la Edad Media, él va a ser de los que darían estos primeros pasos y marca, y eso es muy importante, la transición de lo que mal llamamos la época antigua o incluso todavía la antigüedad clásica tardía a lo que es la Edad Media, recuerden que estas son conceptualizaciones relativas que se van a hacer a posteriori. Hay que entender uno de los puntos fundamentales es que no existe un corte tajante que divida la antigüedad clásica con el medievo inicial, por supuesto lo que nosotros solemos utilizar incluso por costumbre es la caída del imperio romano de Occidente, pero sabemos que esto es sumamente relativo, se durmieron un día pensando que están en la antigüedad y amanecieron al otro o iniciaron otro año pensando que ya viven en un mundo completamente nuevo y diferente. Hay que entender que en este proceso de transición se creó una nueva concepción del mundo de la moral e incluso de la intimidad, esto implicó la creación de una nueva identidad que va a ser aprovechada por los primeros cristianos ya que van teniendo cada vez más conciencia de lo que son y lo que representan, que se van expandiendo, que van creciendo, que ellos mismos van ayudando al proceso de conversión de una sociedad que está a la búsqueda ya de otras formas de pensamiento, el sistema político, económico y social está en un proceso de cambio y esto permite para el momento en el que Constantino ordena que se haga una serie de ajustes que permitan que ya no se les persiga a los cristianos e incluso llega al punto medular en donde él mismo se va a terminar bautizando, aunque esto no implica que oficialmente ya sean cristianos todos. Esto es un proceso de transición más largo, pero el que marca la pauta y el que marca el camino desde antes y después, incluso dentro de la propia historiografía religiosa católica cristiana, es la conversión del propio Constantino. Hay que entender que San Agustín en este sentido, a él le tocó pertenecer a la tradición grecorromana, hay que entender que él era un excelente latinista y un maestro en el manejo de la retórica, en donde se hace el planteamiento en sus textos del tránsito del hombre público al hombre interior. Esto implica que los espacios de socialización también se van a ir modificando, ya no van a ser iguales que antes. Hay que entender que vamos a derivar del espacio público de la polis griega y de la chivita romana, ahora se va a pasar al nuevo espacio de la nueva comunidad, que va a ser la famosa eclesía cristiana, que incluso, hay que recordar, y no debemos de dejar esto nunca de lado, que cuenta ya con la protección del imperio mismo. Hay que entender que lo que nosotros identificamos como la moral pagana tenía una construcción diferente, tenía una construcción distinta, esta era exterior. La educación se veía reflejada en el comportamiento material e incluso en la forma en la que, a través del cuerpo, esto se mostraba. El cuerpo era la manifestación más palpable de un adecuado comportamiento a través de una dieta, no como la entendemos nosotros, hay que aplicarlos de ícticos. Una serie de ejercicios aplica la misma conceptualización en este sentido. Y una serie de detalles como los baños que eran públicos en donde se socializaba por la gente del mismo nivel, de una manera distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a manejarlo en la época contemporánea. Por supuesto, el otro punto medular es la forma en la que uno se expresa, la forma en la que uno logra convencer de sus ideas al de enfrente, aunque no necesariamente es la razón la que domina la construcción retórica. No hay que olvidar que aquí domina la forma, que para la mentalidad de aquella época era la garantía de una moral intachable. San Agustín va a nacer en Tagaste, Numidia, lo que para nosotros sería Argelia, el año 354. A él le toca nacer en un mundo pagano que, muy lentamente, había comenzado a cristianizarse. No debemos olvidar el factor fundamental dentro de esta transición, y él no es el único, va a haber ya bastantes casos en este sentido, era hijo de madre cristiana y padre pagano. A él le va a tocar ya el proceso de conversión en la edad adulta, nosotros sabemos una gran cantidad de historias al respecto, pero que tienen la intención justamente de remarcarnos este proceso de toma de conciencia, de dejar lo que había pensado previamente para convertirse al cristianismo. Y hay que entender que, siendo una persona bastante preparada, bastante culta, él pasó por las corrientes intelectuales más sobresalientes de aquella época, que también van a permear de una manera fundamental su pensamiento, como van a ser el maniqueísmo, el neoplatonismo y el gnosticismo. Agustín, por supuesto, en ese sentido representa al hombre culto, al que además ya no le satisface el viejo modelo de cultura, ya hay cosas nuevas, hay preguntas nuevas, el paradigma se está rompiendo, las soluciones que nosotros teníamos ahora ya, nuestro modelo de pensamiento ya no lo satisface, por eso se busca una nueva estructura de pensamiento, se está construyendo ahora el paradigma que nosotros identificamos como el del mundo medieval. Sabemos que con el paso del tiempo, por toda la misión que él construyó, llegó a ser obispo de Hipona y va a terminar falleciendo el año 430. Es el marco temporal del 354 al 430, el periodo vital en el que se va a situar el propio Agustín. La obra que nosotros vamos a revisar, un segmento microscópico, no nos da tiempo para revisarlo todo, pueden haber cursos, licenciaturas completas, nada más para revisar sus textos y particularmente su obra magna que sería La ciudad de Dios. Con ella pretende dar la respuesta a la falta de identidad del nuevo tipo de hombre al que está siendo referente. Hay que entender que la moral de los judíos, de donde parte originalmente el cristianismo, la moral del judío es incomprensible para los romanos. Hay que entender que para los romanos la moral es externa y relacionada por completo con el mundo exterior. Para los judíos va a ser interna y solidaria con su propia comunidad, entendemos las características que ellos van a tener en este sentido. El romano la va a reconocer como externa y solidaria a la ciudad material y a lo que representa sus dioses en la tierra, que es directamente el imperator, el emperador como tal. El cristiano toma las bases, entendiendo que originalmente Jesús va a ser judío. Jesús y sus seguidores van a ir transformando la moral única de un pueblo que era perseguido, pero ya el mensaje no es nada más para ese pueblo, para ese pueblo elegido. El pueblo elegido es todo el mundo. Ahora el mensaje se abre a todo el mundo y la presenta como universal. Por eso hay que entender que es católico, católico es un tipo universal y esa va a ser la buena nueva, esa va a ser la buena noticia. La identidad en este sentido de este pueblo elegido se entenderá como solidaria con la comunidad de los hombres en general, que si nosotros revisamos nuevamente la etimología, nos refiere a la palabra, la famosísima palabra eclesia, ¿no? Si hablamos de eclesia, de ahí deriva lo que nosotros identificamos como iglesia. Esto particularmente aclarándolo para la gente que no estudia ni teología ni ciencia religiosa, particularmente para los jóvenes de la carrera de comunicación, que les quede muy claro. De ahí deriva el concepto de iglesia. Agustín, entonces, va a retomar la identidad del clásico, la conoce muy bien, y ahora la va a explicar, la va a concebir como la identidad del cristiano, explicándola en términos que van a ser comprensibles, bastante comprensibles para el ciudadano antiguo. Y aquí sí me gustaría citar directamente un texto escrito por nuestra autora que ya conocemos, que identificamos, que nos dio las primeras bases, que va a ser el caso de Norma Durán, y que nos dice, citándola, el cristiano es ciudadano de una nueva ciudad, la ciudad de Dios Jerusalén. En la tierra esta nueva ciudadanía se da como miembro de una nueva comunidad, la eclesia, que prefigura a su homónima verdadera, la Jerusalén Celeste. El cristiano ya no es más ciudadano de Roma, ahora es ciudadano de la ciudad de Dios. La lealtad y la fidelidad ahora es distinta, ya que no pertenece a este mundo, es solamente de peregrinaje, pues la verdadera pertenencia del cristiano es a la Jerusalén Celeste, es decir, al mundo eterno prometido, a todo buen cristiano, después de la muerte. Esto es una cita extraída directamente, como les digo, de nuestra autora Norma Durán. La ciudad de Dios, entonces, refleja perfectamente esta transición. San Agustín va a ser la base fundamental de la iglesia para el inicio del mundo medieval, al dotarlo de una nueva base teológica. Este texto, la ciudad de Dios, fue escrito entre los años 413 y 426. Estos añitos van a ser medulares, porque no hay que olvidar que Roma llegó a ser saqueada por el Godo Alarico, y se insistía en que, pues, este hecho de que haya caído o saqueada la gran ciudad de Roma, la intocable, la del imperio romano del occidente, por supuesto, era un castigo de los dioses por haber, los emperadores, haberse convertido y obligado a que el pueblo se convirtiera al cristianismo, ¿no? Esa era una de las razones que se argumentaba. Ante esta forma de pensamiento, con la cual, pues, también marcaba un divisionismo muy grande dentro de la intención del catolicismo universal, hay que entender que sobre esto va a escribir justamente San Agustín. La ciudad de Dios terminó comprendiendo un total de veintidós libros, como los identificamos nosotros. La primera parte de ellos, diez de ellos, se dedica a San Agustín a rebatir la tesis de que con el saqueo de Roma se estaba pagando la culpa de lo que es el castigo enviado por los dioses, y por supuesto, pues, también rebate cada uno de los puntos de los paganos, ¿no? La segunda parte del libro se dividió a su vez en tres secciones de cuatro libros cada una, por eso tenemos que son veintidós. La primera sección de la segunda parte va a tratar del origen de las ciudades de Dios y de este mundo, la segunda sección de la segunda parte trata del progreso y desarrollo de cada una de las mismas, y la tercera sección es ya el desenlace merecido de cada una de estas ciudades, tanto la material como la divina. La historia de la salvación se termina, por tanto, después de la explicación de San Agustín, se termina convirtiendo en la historia, la historia con mayúsculas, siendo ésta la verdadera historia universal, entendiendo que parte de una misma humanidad y de un solo Dios que ha terminado por redimir. La historia es concebida como un todo que tiene significado con referencia a un comienzo absoluto y a un fin último, alfa y omega. El conocimiento central, por supuesto, va a ser la línea guía, el nacimiento, la vida, la pasión y la resurrección de Cristo, y con base en ello la interpretación de los acontecimientos previos que lo anuncian y las consecuencias que nos van a llevar a la parucía, a la segunda venida de Cristo. Nosotros vamos a revisar un segmento del capítulo 14 que representa el trabajo de explicación del papel de los miembros de la comunidad a través del ejemplo, aterrizándolo para que lo puedan entender los paganos, a través del ejemplo de la concepción y en donde se explica el traslado del pecado original a través de la sexualidad y su influencia sobre el pensamiento de la Edad Media, que va a ser absolutamente medular lo que va a definir en este sentido San Agustín. No debemos de olvidar que va a haber algunas corrientes de pensamiento que van a radicalizar aún más lo que San Agustín va a plantear en ese sentido respecto al pecado original y la forma en la que se traslada a través de la parte pecaminosa del cuerpo, allí mucho ojo con la influencia de tanto del neoplatonismo como del maniqueísmo, porque esto va a marcar el camino hacia adelante. A nosotros nos lo insistía mucho el padre Domínico, el padre, el hermano Gonzalo Valderas Vega, y él nos decía que viéndolo desde la época conmemorana con nuestros propios deícticos, en este sentido, y no dejando de ser un humano San Agustín, va a marcar el camino tanto para la buena como para la mala, por las interpretaciones que se van a terminar haciendo a veces demasiado radicales de lo que él terminó diciendo. Por supuesto, parte de lo que él construye también marca lo que es el rol femenino y que marca a su vez cómo va a ser la vía única, la única opción que las mujeres van a tener en ese sentido el papel que les corresponde. Hay que entender, insisto, el contexto desde el cual se está generando esta línea de pensamiento. Ojalá que esta información les pueda ser de utilidad para la lectura del texto. Muchísimas gracias.